¡Bienvenido! Tengo más energía como que me hice una paja en el camarín antes de subir. Y en realidad fue en la escalera, así que... Es un honor estar acá. Mi sueño eventualmente es ser comediante a través del Facebook de mi abuela. Tengo muchas ganas de eso. Usar su Facebook y ser comediante a través de ahí. O sea, despertarme un día y poner... Hola, familia y seres queridos. Quiero que sepan que hoy me desperté y tuve un ataque al corazón. Pero por suerte ya me encuentro bien. Nunca farto, siempre infarto. Tengo muchas ganas de eso. A mí me gusta mucho el morbo. Yo soy más del humor morboso. Me gusta mandar imágenes morbosas a la cabeza de la gente. Por ejemplo, ¿vieron esas personas que son muy obesas? De repente bajan mucho de peso. Le quedan los colgajos de piel y se los sacan. Yo no me los sacaría. Yo me los dejaría y los usaría para taparme en invierno. Hace frío, el gas está caro. Llegás a casa y tu pareja te dice, amor, prendés la estufa. No, tomá mi espalda. Parece un poco más lindo realmente. Yo trato de ver el lado positivo a las cosas. ¿Les gustan los chistes de borrachos? Sí. Yo tengo un amigo que es pedófilo. Y también es borracho, pero es más pedófilo. Y le gusta tirarse agua hirviendo encima para tener cerca cosas de primer grado. Hace poco estuve de viaje. Trato de verle el lado positivo. Creo que la gente que viaja le ve el lado positivo a las cosas. Constantemente le ve el lado positivo a las cosas. Porque si gastaste plata para hacer algo, vas a ver el lado bueno. Por ejemplo, en Buenos Aires un caso de un sueco que estaba dando vueltas, para robarle el pegar o un tiro en la pierna, se le terminan amputando la pierna. Un caso horrible. Pero si yo fuera él le vería el lado positivo. Después vuelvo a Suecia y me dicen, ¿y cómo la pasaste Argentina? Eh, bajé de peso. No sé. Es verle el lado bueno. Sí. Así que... No sé. Es mi manera de hacerlo. Yo el año pasado estuve de viaje por Salta, Tucumán y Jujuy. Actué en Tucumán. Me fue como el orto en Tucumán, la verdad que... Allá donde les gusta mi tipo de humor. Llegué y le dije al que me invitó, che, ¿qué tipo de chistes debería hacer? Y me dijo, mira, acá les gusta más el humor popular, chiste cotidiano. Y dije, ok, chiste popular y cotidiano de Tucumán. Y subí y dije, papá, papá, trato y trato y no consigo trabajo. Bueno, hija, trata. No. No. No, no era por ahí la cosa. De atrás me dice, hacete un chiste de parejas. Ok, estar en parejas como el sexonal está bueno hasta que te cagan. No. No. No era por ahí la cosa. No era por ahí. Realmente no. No funcionó. Me dice, hacete un personaje, ok, Mirta, hablando sobre el tráfico de personas. ¿Cómo te ven, te tratan? Tampoco. No. No funcionó. Recorrí mucho el norte porque me gusta aprender. Me llevé el libro de la biografía Nelson Mandela. No Morgan Freeman, el otro. El otro, ¿sí? Nelson Mandela, que era el presidente de Sudáfrica. Dato curioso, Nelson Mandela cuando era joven laburaba en el correo, iría muy vago. Entonces todo el tiempo los jefes le decían, Nelson Mandela. Bueno. Eh, sí. Eso es humor negro porque era negro Mandela. Y, no sé, estuve recorriendo mucho, muy lindo el norte, mucha naturaleza, mucha montaña, pero llegó un punto en el que no agarré wifi tres días y dije, ¿qué estoy haciendo acá? Estaba en un momento tratando de agarrarse ni alcohol usando la oreja de una llama como antena, tipo, ¿no? Y me aburrí tanto que empecé a entender por qué hay tanto amor hacia las ovejas en el norte. Sí. Como estaba ahí solo. Ah, estaba con Nati, que no me gusta decir que es mi novia porque está mal decir que es mía. No es mía, es la novia de alguien más. Estaba, estaba con Nati ahí y de repente salgo a la noche y a lo lejos había una oveja y yo estaba como, mirá algo que interesante, ¿eh? ¿Qué haces sola a esta hora de la noche vestida así? Esa lana está muy corta, ese culo quiere que lo esquilen y se me acerca Nati de atrás y me dice, che, mirá que yo también estoy aburrida y un toque caliente. Bueno, sé la fila, yo la vi primero, ¿vale? A ver, sí. Recorrí mucho, muy lindo todo. Aprendí recorriendo pueblos chiquitos que se conocen todos con tos. Entonces no pasa como las grandes ciudades que para entrar a un lugar al baño te obligan a consumir. ¿Cocaina? No, señor, tranquilo. Como se conocen, no da. Disculpá, pasa al baño, te dejé de consumir. Soy tu hermana. Vas a otro lugar, disculpá, pasa al baño, te dejé de consumir. Soy tu esposa. Y tu hermana. Y tu oveja. Respetame. Vamos a hacer un poco más de humor para todos. ¿Conocen la técnica esa de sentarse encima de su propia mano para que se duerma y después poder tocarse como si fuera otra persona? El otro día, hay gente que no la conoce, te sentás, esperás que se duerma la mano y te podés tocar como, no sé, tu tío, no sé, cada uno elige la que quiere. Es muy divertido. Hay gente que no la conoce, hace poco lo conté en un show, se separó una pareja. Un chon dijo, eh, loco, ocho años de novio al pedo. Me voy con un paquete de arroz al campo y no me ven nunca más. No, porque yo lo hacía mucho de chico, me sentaba encima de mi mano, esperaba a que se durmiera y cuando no había nadie, me abrazaba. Ya va a pasar el momento, tranquilo. Así que, yo estoy con Nati, como les dije. No somos ese tipo de parejas que suben una foto a las redes sociales. Tipo, acá, ocho años, seis meses, cuatro días, tres horas. Más que nada, porque la gente que hace eso, yo siento como que no están contando los días de amor. Están contando como si fuera una condena. Ocho años, tres meses, cuatro horas, cinco minutos, por favor, que te pise un tren, no te aguanto más. Nosotros no subimos muchas fotos, pero me di cuenta que igual hay que subir de vez en cuando una foto con tu pareja a las redes. Porque si no, es como que te separaste. Subir una foto a las redes es como renovar los votos matrimoniales para el resto. Hay un chabón que le hablan a Nati todos los meses para saber si sigue en pareja. Es como su menstruación personificada. Le dice, eh, ¿se dice en pareja? Sí. Ah, bueno, chau. Y un día le dijo, che, ¿por qué me seguís hablando? Y no, bueno, porque como no subí fotos, por ahí te separaste. Así que lo que hacemos ahora es subir fotos, pero para él. Estamos por la calle, che, está lindo el día, ¿nos sacamos una foto para Instagram? No, para Kevin. Ahí está. Ahí está. No sé. Yo no soy de disfrutar mucho de las reuniones familiares. Más que nada porque casi toda mi familia está muerta, entonces... Como una reunión... Navidad para mí es una ouija y una sidra, sí. Es eso. Y además, los cuatro o cinco familiares que me quedan vivos no me llevo bien. Siempre tengo un tío que me cae medio mal que me dice, che, es verdad, haces stand-up, sí. ¿Y qué onda? ¿Dónde te puedo ver actuar? Acá ahora, haciendo cuenta que me caes bien, sí. Pero lo que yo disfruto mucho son mis cumpleaños, porque en mi cumpleaños mi vieja tiene una cosa que ama hacer, que es, antes de que soplemos las velitas, me cuenta con lujo de detalles cómo fue el día que nací. Decía como, no, bueno, era domingo, empecé a tener contracciones, me llevó tu abuela porque tu papá estaba jugando, después que naciste me llamó para pedir el número, así lo jugaba en la quiniela, re divertido. Y yo estuve pensando que hay gente que cree que hay vida desde el momento de la concepción. Que te dice, no, hay vida desde el momento de la concepción. Y lo que pensé es que si esta gente fuera como mi vieja, los cumpleaños de esos chicos serían horribles. Estás ahí, el chico ese está por llegar la velita y te dice, pará, pará, pará. Te voy a contar cómo fue el día que llegaste a este mundo. Era domingo, había perdido boca, tu papá estaba triste, así que le empezó a hacer una paja, para ver si se animaba, pero como había tomado la tenía un poco gomosa, entonces le empezaba a dar un poco duro, pero no se calentaba. Así que le tenía que decir cosas que le gustan a él para que se caliente. Tipo, ah, Riquel, me brindís y no se levantaba. Y dije, bueno, ya fue, Oscar, meté, la metió y no, 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 no pasaba nada. Dije, querés sacarme las tetas, porque a tu papá le gustaba, por eso tengo plastificado de acá todo el tiempo. Y la saca, me acaba, pero Dios trabaja de maneras misteriosas y me quedó un poquito de líquido presiminal adentro y ahí naciste vos. ¡Feliz cumple de seis! Ya para terminar les quiero contar una cosita más. A mí me gusta mucho el cine, disfruto un montón el cine. Me gusta cuando hay una película tipo un tanque de Hollywood así muy importante y hay mucho merchandising en, no sé, te sale rápido y furioso y te venden en el pochocle con un vaso con forma de auto. Me parece lindo, es pintoresco. Pero estaría bueno que lo hagan con todas las películas para todo tipo de públicos. Sí, es que no sé, que salga la de la película de Rodrigo y el vaso tenga forma de auto chocado. Es un poco más lindo. La de Freddie Mercury y te da un pochocle y el vaso tiene una pajita con forma de jeringa. No sé, me parece a mí que me parece algo así. A mí me gustan mucho las películas de terror porque me enseñaron a apreciar el mundo ambiente donde vivo. Sí, sí. Yo veo una película de terror que siempre, una casa en el medio del bosque, tres pisos, una pileta, un perro de raza que no ladra. Y después veo donde vivo y estoy como, estoy salvado, la verdad que es. No, yo ahora vivo con Nati en Liniers, que en realidad soy de Villacrespo. No, para el que no conozca, Liniers es tipo Villacrespo, pero sí la parte del Crespo. Es todo lo que hay que saber al respecto. Cuando yo veo eso y digo, hay una frase que dice donde se come y no se caga. Esa frase la inventó alguien que nunca vivió en un monoambiente, claramente. Si vivís en un monoambiente, comés donde cagás, trabajás donde cagás, cagás donde cagás, estás como dos veces cagando en el mismo lugar. ¿Cómo pasó esto? Veo la película y siempre están ahí y de repente dicen, Jack, despiértate, hay un ruido en el sótano. Y Jack dice, ok, Tiffany, iré a ver. Y agarra un bate del escritorio. No juega al béisbol, pero tiene un bate ahí. Es tipo Sprayet que vos comprás, con la compra de ese escritorio te viene este bate. Y lo agarra y baja y dice, hay alguien ahí, como si le fueran a contestar. Y vos, yo, perdón, crecí durante el menemismo, tenés una moneda o algo, sí. No hay nada y empieza a subir. Empieza a subir y de repente dice, ¿sabes qué? Mejor me lavo los dientes antes, porque si me voy a encontrar la muerte que sea con los dientes blancos. Y se está lavando los dientes, levanta la cabeza, lo baja, la levanta y el espejo atrás hay un fantasma que se da vuelta, no está. Porque si algo tienen en común todos los fantasmas y los zombies, que tal vez en su primera vida fueron asesinos y violadores, pero en su segunda le gusta jugar a las escondidas. Y de repente dice, bueno, ya fue, me voy para arriba. Y cuando sube escucha abajo un, ¡ah! Y dicen, están culeando, ¿qué pasó? Y cuando baja, prende la luz y hay un fantasma que se lo culea. Cuando vís en un mundo ambiente no te pasa algo así. Lo más cercano a algo como eso fue hace un par de semanas que estaba con Nati durmiendo y me dice, Luda, despertate, hay un ruido en el comedor, ¿te podés fijar? Y yo, ok, listo. No, pero fíjate bien, ahí va. Así que, no, pero lo escuché en el baño. Y ahí me fui a McDonald's, que es donde hago caca, y no había nada. Así que, yo estoy tratando de aprender y de instruirme últimamente. Se habla mucho de la palabra deconstrucción hoy en día, la deconstrucción. Me di cuenta que cada uno se deconstruye a una velocidad distinta. Hace poco estaba esperando el colectivo y delante mío había un nene y tenía una mochila con un pañuelo verde, uno naranja y uno violeta, y yo le dije, ¡Ey, se va a caer! Él me miró y me dijo, soy aprendiz de mago, pelotudo. Yo estoy a favor del aborto y del feminismo, pero no me gusta hablar del tema porque siento que cada vez que un hombre habla sobre feminismo es como cuando un blanco rapea. De algo más te vas a apropiar. Pero igual hago chistes al respecto. Entonces, cuando fue el debate en diputados, una diputada estaba muy en contra y le dijo, no hay que abortar porque los perros no abortan. ¿Te parece el mejor argumento? ¿Te pagaron para decir esto? Además todos sabemos que los perros se embarazan para cobrar un proplan. Es algo que es sabido por todos. Pero está cambiando toda la comedia, el tipo de comedia que se hace, cómo se mueve. El rock nacional cambió un montón. Ahora todas las bandas de rock nacional las acusan de violadoras. Menos a los violadores, ¿vieron eso? Que a los violadores nadie acusó. Como que quiero que los acusen para usar el meme de Spiderman que se señala. Tipo, eh, vos también. Acusaron a Salta la banca, al otro yo, a los chicos de Onda Vaga. Me parece un poco injusto realmente con los chicos de Onda Vaga porque no está comprobado que alguna vez hayan hecho rock. Entonces... Chicos, mi nombre es Lucas Upten, gracias por escucharme. Buenas noches. ¡Gracias Mar del Plata! Si estás buscando adrenalina y diversión 100% garantizada, entonces sí o sí tenés que venir a conocer Lógicamente el primer complejo de salas de escape de Mar del Plata, con tres salas temáticas distintas para que vengas a divertirte con familia, con amigos o con quien vos quieras. Tenés 60 minutos para escapar, ¿vas a poder? Podés encontrar más información en logicamente.com.ar y también en Instagram, arroba Lógicamente MDP o acercarte a 9 de Julio, esquina San Luis.